Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo pasar el poder legendario a un objeto en Diablo Inmortal. Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información. De tal manera de que si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas este artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy sencillo. Bien, antes que nada, ¿qué es la esencia legendaria de las armaduras y armas en Diablo Inmortal y para qué sirve? Pues bien, como bien sabéis, el equipo legendario, que es el equipo este naranja, pues tiene habilidades especiales únicas. Que algunas de ellas lo que hacen es cambiar lo que serían las habilidades o la estética de las habilidades. Por ejemplo, aquí en esta arma secundaria, pues pone que ahora el agujero negro crea una estrella inestable que explota al espiral, lo que inflige daño y aturda a los enemigos cercanos. Si nos vamos, aquí lanzamos el agujero negro, veremos cómo se crea esta estrella que explota. Pero a mí, en realidad, esta habilidad no me gusta para nada, porque lo bueno del agujero negro es que absorbe a los enemigos. Y esta habilidad de este poder legendario, pues no me permite hacerlo. Así que voy a coger y, como ya extraje otra esencia legendaria de otro objeto, pues lo que voy a hacer es aplicar esa esencia legendaria y aplicarla a este objeto para quitar así la habilidad esta de la estrella, ¿vale? Pues bien, si queréis saber cómo se extrae la esencia legendaria de un objeto, es un vídeo que ya hicimos que te dejaré justo aquí arriba a la derecha. Básicamente, lo que vamos a hacer en este vídeo es precisamente lo contrario, es usar esa esencia legendaria que hemos extraído para aplicarla a otro objeto. Bien, ¿y cómo se llama el NPC para extraer o heredar la esencia legendaria? Pues se llama Zamina. ¿Y dónde se encuentra? Pues bien, tendremos que irnos aquí a Westmark y tendremos que ir precisamente aquí, donde aparece como esta especie de espiral, ¿vale? Pues ahí se encuentra la transferencia de esencia. Así que nada, vamos a poner a nuestro personaje a caminar hacia donde está el NPC. Bien, ya hemos llegado, vamos a interactuar con él, le damos aquí a transferencia de esencia. Y bien, en el otro vídeo, que lo comentamos al principio del vídeo, nos da la posibilidad de extraer. Extraer quiere decir absorber lo que sería la esencia del poder legendario. A medida que nosotros vamos extrayendo, pues se nos van guardando aquí las esencias legendarias. Por ejemplo, este dice que ahora el teletransporte te vuelve invisible. Por ejemplo, este que el daño de meteorito aumenta un 10%, etc. Pero yo el que quiero quitar es el del arma secundaria, que no me gusta. No me gusta que se cree lo de la estrella esa en vez del agujero negro. Entonces, lo que le voy a hacer es, le voy a transmitir este poder legendario, el cual me viene muy bien para mis habilidades. Ya que uso la habilidad de viento arcano y lo que hace es aumentar la carga. Entonces, voy a sustituir la habilidad esa de la estrella y le voy a aumentar una carga al viento arcano. Para que veáis, esto sería la estrella, que la quiero quitar, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, a la habilidad de viento arcano, que está aquí, la voy a equipar. Y como veis, tiene dos cargas. Pues con esa esencia legendaria, lo que le voy a aumentar es una carga más. Así que nada, le doy aquí, le doy a transferencia y lo que voy a hacer es heredar. ¿Para qué? Pues para darle heredar, lo que voy a transmitir es esta esencia. Así que nada, le damos aquí a heredar y ahora tengo que elegir aquella armadura legendaria a la cual le quiero transmitir esa esencia. Como he dicho antes, a mí la del agujero negro, que crea una estrella inestable, no me gusta. Así que tendré que señalar aquel objeto que me brinda pues esta habilidad, porque la quiero quitar. Así que nada, le doy a heredar y ahora, ¿qué habilidad le quiero heredar? Pues lo que quiero es darle a una de las dos que tengo. ¿Cuál? La de máximo de carga de viento arcano, que es la que mejor me conviene, ya que es una habilidad que uso bastante. Así que nada, lo señalo, le doy a aceptar y ahora lo que voy a hacer es que esta habilidad de agujero negro va a desaparecer para darme esta nueva habilidad que tenía ya guardada, que tenía extraída. Que lo que va a ser el máximo de carga de viento arcano aumenta en uno. Entonces le doy a heredar, no me cuesta ningún oro y automáticamente ya me la ha cambiado. Ahora, si vuelvo a aplicarle el agujero negro, veremos que la estrella ha desaparecido y tengo el agujero negro normal. Y como veis, tengo la carga adicional. ¿Veis? Antes tenía dos de viento arcano y ahora puedo hacer hasta tres. ¿Veis? Y así funciona esto de transmitir la esencia legendaria. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del androide verde y que pongáis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda os dejaré el vídeo en el que te muestro cómo se extraen estos poderes legendarios. Aquí una lista de reproducción de Diablo Inmortal y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!